Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que una criatura con cabeza de vaca llega a acribillar a todos sus compañeros de clase, bueno, esto me pasó, comencemos. Termis primero déjenme explicarles que es el gosú antes de ir con lo que pasó, el gosú es un animal con cuerpo de un hombre y una cabeza de vaca, el contar su historia puede hacerte perder la vida, y pasarte sucesos paranormales, sus primeros indicios de su aparición fue en el siglo XVII, en una aldea de contó la historia del gosú, y el pueblo quedó aterrorizado y aislado del mundo, por el temor de que el cabeza de vaca fuera por ellos, haciendo que muchas personas murieran y se desvivieran por esa razón. La historia fue rota del pergamino y fue dispersa en todo el país, los más valientes la descubrirían, pero solo con contar un pedazo de la leyenda de gosú, pueden sufrir muchos traumas y un riesgo de muerte por esta criatura. Bueno y aquí comienza esto Termis, es que yo iba en la escuela, obviamente iba en la tarde, ya saben, el mejor turno. Pero bueno, me gustaba tomar la clase con un profesor, ya que contaba historias de terror muy buenas, que causaba que todo el salón le diera miedo. Una vez hice un ritual para invocar a un bebé azul y casi moría. Así era todos los días, era bastante bueno escuchar las historias, pana coméntame la historia más famosa de tu país, por ejemplo aquí en Japón es la del gosú, los leeré. Profe no sea mentiroso, no diga tonterías. Callate rata. A esa niña no le gustaba que contaran historias de terror pero a todos si, así que le decían que se tapara los oídos solamente para que no escuchara, ya que era el mejor momento. Atención niños, les contaré una historia prohibida de regreso del viaje que tendremos, es la más misteriosa y pétrica que jamás les he contado, pero la contaré solo si se portan bien. Panas viajaríamos en autobús a un museo y de regreso ya de noche en la carretera, nos contaría el profesor la historia y así fue nadie levantó la voz y todos nos comportábamos bien en todo el camino de regreso, así que tendríamos la mejor historia que contaría, nos preguntábamos sobre qué sería, sobre animales humano, sobre algún fantasma, algún ritual, no lo sé. Idiotas, yo no quiero que cuente nada. Amigo ya quiero saber qué historia es, tengo miedo pero la ves quiero saber. Íbamos ya de regreso, y noté que el profesor se levantó y de su asiento, ya íbamos en bus en la carretera, íbamos de noche y todos estábamos cansados, esperando que el profesor contara la historia. Ok niños todos guarden silencio, la historia ya comenzará, ahora sabrán sobre qué es, la historia es sobre el gosú, el cabeza de vaca. ¿Qué? No se sabía cómo pero el profesor había conseguido un pedazo de escrito de la leyenda, la cual era peligroso contarlo, no podíamos ni siquiera escucharlo. No esa no la cuente. Prepárense. No puede ser. Comenzamos a gritar y taparnos los oídos, no queríamos que lo contara, sabíamos lo prohibido que era esa historia, pero parecía que no nos escuchaba y continuaba contando la historia. Puta madre me voy a suicidar. Parecía poseído, comenzó a gritar y de repente vi a esa criatura dirigiéndose a nosotros. No puede ser. No déjame en paz. No puede ser. Comenzó a matar a todos, y a lastimar a otros tantos de mi salón, ya no era el profesor quien estaba contando la historia, era el gosú. Me levanté y estábamos en medio del bosque, el camión se había descarrilado, habíamos chocado contra los árboles y estaban algunos pidiendo ayuda. Te ayúdenme. Me levanté y no sabía que había pasado, pero varios de mis compañeros incluyendo también al chofer murieron, el profesor estaba solamente tirado y jamás volvió a mencionar al gosú, tampoco yo. Esto sucedió después de que el profesor contara un pedazo de la historia del cabeza de vaca, lamentablemente mis compañeros sufrieron, y está claro algo que no debes ni escuchar, ni contar la historia o pasará algo paranormal, el gosú vendrá por todo aquel que cuente su historia, no creía que las personas en ese pueblo se quedarán encerradas pero al parecer, si fue verdad y desde entonces el gosú acribilla a todo aquel que tenga su historia. No debí haber hecho eso. Y termis no me atrevo a contar la historia del gosú este cabeza de vaca, ya que me da miedo que en realidad me suceda algo si la cuento, pero si les gusta este video me arriesgaré por ustedes panas, e investigaré más para hacer otro video explicando la historia del cabeza de vaca, y su leyenda contarla a detalles, como se convirtió en eso y porque asesina a cualquiera que lo cuente. Las leyendas urbanas más extrañas en Japón, es la de gosú, o cabeza de vaca. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar muchas tragedias. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlo por si se los encuentran. Esta criatura humano, puede ser de otra dimensión, y su presencia es innegable, la primera forma de vencerlo sería no mencionar su historia, ya que de esta forma es como el cabeza de vaca, sale de donde esté para acribillar a quien la haya contado. Pero si ya contaste la historia, déjame decirte que aún no se sabe cómo derrotarlo, ya que esta criatura tiene una fuerza sobrehumana, tal vez con armas letales podría ser dañino, pero lo cierto es que el gosú irá por ti si cuentas un poco de su historia, así que dale like si quieres que te la cuenta, y me arriesgaré por ustedes termis. Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like, y si quieres más videos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal, te la pasarás buenardo. Recuerda que puedes comentarme que otra leyenda, historia o creepypasta quieres que traiga al canal, los estaré leyendo a todos y dando corazón, ahora sí, sin más que añadir. Chao. Chao.